¡Adiós! Y además voy a enseñar productos que yo he utilizado, los que más me gustan, los que no me gustan y ya sea Primero, ¿por qué la doble limpieza? Pensad, o sea, tenéis que pensar que con una sola limpiada, con una sola vez, no os limpiáis la piel El primer paso, el primer limpiador es un aceite porque el aceite lo que hace es como un imán, ¿vale? Hace de imán Lo que hace es penetrar en el poro, tú lo estás masajeando, masajeando Y ese aceite, o sea, el aceite limpiador, está quitando todo lo que es contaminación, suciedad Pero incluso el propio aceite que generamos nosotros durante todo el día, que es aceite sucio Entonces es genial para todo lo que es quitar la primera capa de suciedad, ¿vale? Entonces, como resumen, el primer limpiador es la primera capa de suciedad, ¿vale? Pero, o sea, si nos ponemos a pensarlo, en realidad la piel no está limpia Hemos quitado, sí, muy bien la capa de suciedad, pero la piel no la hemos limpiado O sea, sí, pero no, no sé si me vendéis Y por eso es tan importante, y no, o sea, nosotros lo llamamos en general aceite desmaquillante Pero no desmaquilla la piel O sea, sí, te desmaquilla la piel, pero por ejemplo, yo nunca me maquillo lo que es la piel Yo es, incluso, si me habéis visto las rutinas, sabéis que me quito los ojos y los labios Con un bifástico y me limpio la piel con un aceite cuando tengo los ojos limpios O sea, lo que me estoy haciendo es limpiar la piel, o sea, me estoy quitando la suciedad de la piel Quitando lo que es productos que sean como más grasos, protectores solares Vosotros pensad que yo, por ejemplo, utilizo muchos aceites para que me den jugosidad en la piel Productos bastante más grasos, entonces es para quitar esa capa de suciedad de esa capa más grasa También, o sea, un punto que tenemos que tener muy en cuenta es no confundir aceites O sea, un aceite de desmaquillaje no es lo mismo que un aceite que está pensado para hidratar Como aceite de jojoba, aceite de coco, aceite de argán Esos aceites no están pensados para limpiar Entonces, esos son... se quedan en la piel, son mucho más difíciles de retirarlos luego Quitaros un aceite de limpiador que sea específico para limpiar Porque luego para retirar será mucho más fácil Está pensado y tiene unas moléculas que son mucho más fáciles de retirar con agua El segundo limpiador, ahora sí que pasaríamos a hacer ya la limpieza de la piel Porque ya hemos quitado la suciedad, ya tenemos que limpiar la piel en profundidad Y esto, o sea, tiene como un mecanismo bastante simple y es lógico si nos ponemos a pensarlo Entonces, de una manera muy simple es que el jabón se... o sea, se lleva el aceite Y cuando ponemos agua, es... o sea, el agua arrastra ese jabón que se lleva todo ese aceite Entonces queda la piel limpia Ya no es solo limpia de todo lo que es la suciedad y ya las de esto Sino que queda limpia de residuos de aceite anteriores O sea, del aceite anterior que hemos puesto, que es que se ha llevado la suciedad Entonces queda la piel súper limpia, queda la piel limpia de todo De aceite, del aceite anterior, de todo, todo, todo Aquí hay un debate, ¿vale? Muchas me lo preguntáis, que si se puede utilizar agua de rosas Agua micelar, agua termal Entonces lo que tú estás haciendo, imaginaros literalmente En el algodón con el agua lo que te estás haciendo es mover la suciedad de un lado para otro No te lo estás quitando Simplemente estás moviendo lo que es la suciedad de un sitio para otro Porque esas partículas no se adhieren a lo que es el algodón Sino que se van moviendo y se van disolviendo, pero disolviendo en tu piel No las retiras Entonces, sí, tú lo verás como un poco difuminado y lo verás como limpio que te ha desmaquillado Pero no está ni limpio, ni difuminado, ni nada Si vuelves a pasar otro algodón, volveréis a ver que te quita suciedad Por eso muchas veces tenemos el mal Estamos mal influenciados a decir No es que el tónico sirve para acabar de desmaquillar No, el tónico lo que ayuda es a preparar la piel, a recuperar pH Pero no para limpiar la piel O sea, tú cuando tienes que pasar el tónico Además de que no te lo deberías pasar con un algodón Si te pasas el tónico con un algodón y sales sucio Es porque te has lavado mal la piel No es porque el tónico haga su función para limpiar No, el tónico no está pensado para acabar de limpiar la piel Sino está pensado para preparar, tonificar la piel Igual que las toallitas O sea, llevan mucho alcohol O sea, es súper gritante para la piel Y es lo mismo O sea, es que funciona de la misma manera No, no lo utilicéis No, utilizad un buen jabón, un buen aceite Y las pieles grasas mixas también pueden utilizar aceites Porque como he comentado El aceite llama al aceite Entonces te lo va a limpiar No te va a engrasar la piel, no os preocupéis Voy a enseñar los que yo utilizo Los que he utilizado y los que más me gustan Hay algunos que no están probados Entonces los dejo ahí como aparte Voy a algunos que ya no me quedan Que los pondremos por aquí ¿Vale? Voy a empezar por los aceites De aceites vosotros me habéis visto El que es el tea... No El green tea me parece que era El de Innisfree Lo ponemos por aquí El fresh light no sé qué Me gustaba mucho ese limpiador Y no descarto comprármelo Pero ya sabéis que me gusta probar Así que está muy bien Es buena opción Te deja la piel como súper fresca Súper limpia Pero sin dejarla activante Luego probé los que son en tarro El de Heimish Heimish No sé cómo se pronuncia Que sabéis que tengo una controversia Con este producto Porque me vino como líquido Pero luego en realidad era O sea en teoría ¿Vale? Tenía que ser sólido Pero a mí se me quedó líquido No sé Yo creo que estaba malo Me gustaba mucho como me limpia la piel Como desmaquillaba Creo que es el mejor desmaquillador Que he probado O sea en sí lo utilizaba Incluso para desmaquillarme los ojos No utilizaba ni el bifástico con ese Pero me comí la cabeza Me rayé porque pensé Uy ¿Sabes? Le cogí manía Entonces lo dejé de utilizar Y he probado este de aquí Que por cierto está agotado Agotadísimo Lo podéis ver Próximamente en productos acabados Y es este de aquí Es el de Senka El Perfect Quatre Oil Me gusta un montón Es mi favorito De verdad Si tuviera que elegir En algunos de los que he probado Sin duda me quedaría con este También probé de L'Oreal Que no me acuerdo de decirlo Que fue uno de los primeros Y para empezar No está mal Costaba 7 euros Pero es que este vale 11 No me va a venir de eso Y es una pasada Y creo que es bastante más grande Son 230 mililitros O sea está muy bien El otro era bastante más pequeño Y me gusta mucho Con dos pumps tengo Muy 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 guay No tiene un perfume O sea no tiene perfume Que me molesta O sea tiene como textura aceite Es como gustoso Darse el masaje Que no se esparrama ¿Sabéis? Pues eso Y ahora estoy utilizando Este de aquí Que es el de The Face Shop El Rice Water Bright Que es el para dar luminosidad El que está hecho con arroz Y tengo que decir Que es muy ligero O sea es lo contrario A este de aquí O sea yo me lo pongo Y se me esparrama O sea se me derrama todo Me gusta Me deja la piel Como muy suavita y limpia Pero No sé Tengo que probarlo un poco más Porque eso lo he probado Un par de días Pero no está mal O sea el efecto está bien Lo que no me gusta Así es la textura Es como muy agua No sé O sea yo me lo he aplicado Por los ojos Pero como modo de Para repasar la limpieza Porque como ya he dicho Me pongo un algodón Antes Y ninguno me ha picado De los ojos Así como en exceso Pero sí que tengo que decir Que este Y el de Innisfree Me picaron un poquito más Porque tenía más perfume Sobre todo este Tiene mucho perfume Ahora pasamos a lo que son Los jabones Y aquí también hay Varias Como varias formas Varias modelos De jabones Y son los jabones De toda la vida En líquido O sea en tarrito Y luego están Los que son las Los jabones En tableta Y el de jabón Sólido Las tabletas De toda la vida Pues eso Tengo que decir Que yo he probado Tengo estos de aquí Tengo el de El de Kler Y luego Tengo estos de aquí Que viene Es un Es un set Que son los de Pinu Te vienen los de Charcoal El de Caléndula Y el de Bambú Solo he probado El de El de carbón Los demás no los he probado Tienen muy buena pinta Pero es que me da Mucha pereza O sea Los veo un poco higiénicos Porque es como que Tienes que ir Lo dejas en el sitio Vuelves otra vez Lo dejas en el sitio O sea Me gustan más Los líquidos De toda la vida Porque lo pones Cierras Y ya está O sea Ahí no entra nada Pero aquí es como que Lo dejo todo al aire ¿Sabéis? Como para que Florezca todo Entonces No lo sé Como ya sabéis Mi favorito Favoritísimo Obvio Obísimo Es el de CosRX Lo jodré por aquí Por si alguien Lo conoce Me encanta Me gusta muchísimo Pero he decidido Buscar otros Para mostraros más Porque siempre Lo he sacado Me parece tres veces Entonces Se me complicaba La variedad ¿Vale? Entonces Ahora estoy utilizando Este de aquí Que es el de Company B Está hecho con Miel y leche Y tiene ácido láctico Que te ayuda a limpiar La piel en profundidad Para que no Se me ensucie Los puntos negros Y tal Me gusta Tiene mucho perfume Pero ahora A medida que lo estoy utilizando Es como que me reseca No me reseca No me deja la cultivante Pero no me la deja tan jugosa O tan bien Como me lo dejaba Al principio No sé No sé Y tengo este de aquí Que es el de Blueberry El de El de PH bajo Bueno Balanceado 5,5 Si PH bajo Y es este de aquí Que tiene muy buenas reseñas Tengo muchas ganas Está sin abrir O sea Está para empezar Así que ya os contaré No sé si tenéis alguna duda Sobre este tema O sobre algún producto En especial O si tenéis algún Vídeo que queráis que hagamos Relacionado O otra cosa En plan Esencias y tónicos ¿Qué diferencia hay? Esencia, tónico, loción ¿Qué diferencia hay? Loción y crema Tal Si queréis Algunos vídeos así También los podemos hacer Así que dejadlo todo Todo en comentarios No os olvidéis Suscribiros Darle me gusta Nos vemos en el próximo vídeo Da un vídeo Bye Adiós 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 Adiós